No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te callo Tienes que sigo aquí, pero tu amor ya no está aquí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni la exploración, podré borrar lo que me hiciste soñar Ya tení una nueva ilusión, me recordabas de que existe el amor Y aunque perdidas todo mi alma, ya no estarás más junto a mí